ahora te saluda. ¿Qué tal Lucas? Acá estamos. Contanos un poco María, porque bueno, se está hablando muchísimo de todo el tema de la vuelta a clase, ya es la próxima semana. Contanos un poco cuáles son estas expectativas para el retorno a las aulas que están manejando en toda la provincia. Lo primero que te voy a mencionar es que ya desde el año pasado, más o menos en fin de octubre, en noviembre, en 30 distritos se comenzó con la presencialidad en varias escuelas. Eran distritos con escasa circulación o con nula circulación del virus, cosa que ya en estos momentos eso no se da. En todos los distritos tenemos circulación, pero digamos la situación de verano que estamos viviendo todavía, que da posibilidades de mayores cuidados, es lo que está generando el enfrentamiento desde las escuelas a abrir para que puedan participar más alumnos y más alumnas. La posibilidad de que ya en muchos distritos se están vacunando los y las docentes, que eso también es una realidad diferente. y se está trabajando en las escuelas en un proceso muy importante que es sobre los ocho protocolos que hablan de cómo hay que actuar adentro del aula, cómo hay que actuar adentro de la escuela, cómo tiene que ser el transporte, cómo se realiza la limpieza de las escuelas. Bueno, todo esto que ha sido trabajado desde agosto del año pasado con la participación de los sindicatos, la Dirección General de Escuelas, ahora está dando posibilidades a que en cada escuela se vaya organizando la forma de entrar segura, la forma de circular seguros y seguras en la escuela y se está esperando que el primero de marzo se pueda ingresar en aquellas escuelas donde la infraestructura además tiene posibilidades de que esto se dé. ¿Y cómo van a ser un poco los protocolos? ¿Qué son las cosas que tienen que tener en cuenta las familias a la hora de pensar en esta vuelta a clases que va a ser, como decías ahí, en marzo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y también qué es lo que se puede esperar de los diferentes establecimientos en cuanto a lo que es protocolos de cuidado? Primero, la cantidad de alumnos y alumnas que tiene que tener cada salón, por supuesto el uso del barbijo, la temperatura al ingresar, del personal, como de los alumnos, las alumnas, los familiares, si es que tienen que ingresar por algún motivo en la escuela, por supuesto desterrado esto de que entran todas las mamás y todos los papás al momento de usar la bandera, será de otra forma porque lo que tiene que haber es menor circulación en cada uno de los establecimientos. Así que estas son las cuestiones principales, digamos. ¿Qué pasa si reconocemos en la familia o en el personal docente o el personal auxiliar alguna sintomatología? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que avisar? ¿Cómo se actúa? ¿Qué significa esto de las burbujas? Porque algunas personas todavía no entienden de qué se trata esto. Y además, bueno, ¿cómo se va a seguir trabajando? Porque va a haber días de presencialidad y otros días de trabajo pedagógico en cada una de sus casas para que después el día de presencialidad se analice y se siga avanzando en los conocimientos. Bueno, todo esto es lo que se viene preparando. Bueno, ¿de qué manera se van a limpiar? ¿Cómo se van a ventilar las aulas? Todo esto es lo que ya se viene trabajando desde hace, te vuelvo a decir, desde hace meses que estos protocolos están ya elaborados y, bueno, y ahora se está profundizando en cada una de las escuelas cómo llevarlos a la práctica. Y hablaste antes de un tema importantísimo que es el tema de la infraestructura de las escuelas a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿Cómo, qué es un poco lo que fueron relevando o la información que van teniendo en la provincia sobre el estado de las escuelas y esta capacidad para poder llevar adelante los protocolos para que los alumnos vuelvan a clases? El primer relevamiento fue lo que dejó la época de Vidal, ¿no es cierto? Sabemos la tragedia que vivimos en las escuelas con la explosión de la escuela 49. Así que se trabajó muchísimo en todo lo que significa la seguridad, primero. Esto es gas, electricidad, agua potable es el otro tema que tenemos que considerar, sobre todo en estos momentos. Y se estuvo trabajando a pesar del momento de aislamiento. Las escuelas no se interrumpieron las actividades de infraestructura. Ahora, por supuesto, hubo momentos en que fueron mucho más lentas, mucho más espaciadas, pero se retomó y hubo actividad de infraestructura incluso durante el verano. Y todavía tenemos programadas refacciones de escuelas en muchos lugares. Así que, bueno, esto es lo que se empezó y todavía no se ha terminado. Pero se pudo avanzar en muchos lugares y son parte de las cuestiones que tenemos que seguir desarrollando. Lo otro es las mesas mixtas que se han generado en cada uno de los distritos para analizar entre sindicatos, responsables de la educación, los jefes distritales, los jefes regionales, municipios, para analizar justamente el tema de la infraestructura, además de la UGD, que viene funcionando desde antes. Estas mesas es para ver cuáles son las escuelas que tienen todas las condiciones de seguridad, las condiciones sanitarias que se necesitan, e ir viendo en cuáles no para ir buscando cuáles son las soluciones. Y todo el tema de la vacunación docente, ¿cómo viene? ¿Ya se arrancó a vacunar al personal? ¿Todavía falta un poquito? ¿Cómo está eso en todo lo que es Buenos Aires? Ya se empezó la vacunación en la mayoría de los distritos. Puede haber alguno más desagado, pero ya los turnos se están respondiendo, se están recibiendo los turnos. Y hay lugares como, creo que en Carmen de Patagones ya se había vacunado todo el personal docente, lugares más chicos que venían con una organización en el tema de los vacunatorios más avanzados. Pero bueno, por suerte hay mucha alegría y mucha expectativa en relación a cómo se van citando a los y las docentes. Por supuesto, primero, aquellas que tienen enfermedades que agravan la situación. Estas son las primeras personas en ser citadas. Puede haber alguna anomalía en algún lugar, pero bueno, se está trabajando para que esas cuestiones se vayan rectificando. Primero las personas que sufren alguna enfermedad que puede imprimir al COVID más riesgo. Y después el resto de las docentes, los docentes y el personal auxiliar. Se está vacunando también al personal policial. Se avanzó ahora con la llegada de más vacunas. Los vacunatorios van a poder acelerar un poco más este proceso. Te agradecemos, María, por estos minutos. Ya vamos a ir viendo cómo va avanzando todo a medida que arranquen las clases. Y ya como para ir cerrando, venimos consultando a los dirigentes que han ido saliendo y van a salir a lo largo del programa. A raíz también de todo lo que fue este conflicto que pasó durante el fin de semana con todo lo que sucedió con Ginés. Una pequeña reflexión sobre lo que terminó siendo la salida del ministro del ministerio. Estamos consultando una reflexión acerca de lo que pasó a los diversos entrevistados. Y queríamos saber un poco cuál era tu opinión al respecto. Mira, a mí lo que no me gustaría es que esta actitud que, bueno, por supuesto generó la reacción del presidente, que es la reacción que teníamos que tener. Pero que esta actitud que la verdad es inentendible en una persona con la trayectoria de Ginés, no nos tape que el árbol, no nos tape el bosque. Ahora estamos viendo que en otros lugares, incluso en la ciudad de Buenos Aires, estas cuestiones también se fueron realizando. El proceso vacunatorio es un proceso que se viene haciendo con mucha militancia, con mucho compromiso. Y la verdad que no podemos tener situaciones de privilegio, porque pérdidas familiares han tenido muchas familias. Y hay mucha expectativa. Todavía tenemos personas de mucha edad que no han sido vacunadas. Por suerte, el registro cada vez se va multiplicando, se va potenciando. Y es muy importante porque la gente entendió que es bueno vacunarse y que necesitamos vacunarnos. No solamente con el Sputnik. Hoy ya AstraZeneca también se está aplicando, se están aplicando otras vacunas. Así que creo que incluso aquellas cuestiones que desde la oposición fueron generando algunas dudas en muchos sectores de la sociedad, ya lo podemos desterrar y tenemos que ayudar a las personas que no entienden todavía cómo es el proceso de ingreso, porque no tienen tanta facilidad para el manejo de lo que es informático, poder ayudar para que todos y todas tengamos la vacuna en el momento que se necesita, en el momento que está pautado, en el momento que está organizado. Vamos a garantizar la vacunación de toda la ciudadanía y esto es por etapas y ojalá pueda ser lo más rápido que se pueda. Es un proceso que está viviendo mundialmente. La llegada a cuentagotas de las vacunas no es solamente en nuestro país, que por suerte ahora se está rectificando esto porque están ingresando otras, sino que a nivel mundial hemos tenido marchas y contramarchas con los procesos vacunatorios porque lamentablemente desde algunos países, desde algunos gobiernos y también desde algunos laboratorios se ha tenido una mirada economicista o una mirada de acopio innecesario en un momento que la solidaridad es lo que tiene que marcar la etapa. Te agradecemos María por estos minutos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ahí hablábamos con la senadora bonaerense María Arreigada hablando un poco de lo que pasó el fin de semana con la renuncia de Ginés González García luego de todo lo que fue la problemática de la vacunación VIP y también de todo el tema de la huelga.